Y ahora Aquí a lo mejor vas a ver a Nicki Minaj A los jugadores del equipo de Houston De los, como se llama, los de baroncesto Shake Shack Esto está bien lindo Galería, amor Es genial Porque son tan viejos Si La virgulita Mi guauera Ha cambiado de color Mi guauera Un lugar chila Un lugar chila Un lugar chila 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 De la alguna vez Miséricas Chila 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 ah mira está el acuario ah 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 ¿Qué pasa? ¿Me han venido? ¿Me han venido? ¿No tengo que ver? ¿No? ¿No? No, no. No. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete!